Escorpio, vamos a ver qué mensaje tenéis de los animales de poder. Nos ha salido el ganso. El ganso del Nilo, de cuyo huevo surgió todo, o como el rápido mensajero de la antigua China. Necesitas libertad, desconectar de todo, estar rodeado de naturaleza. A veces os sentís que vuestros actos son estúpidos, que no os conducen a nada. El contacto con el día a día, la vida doméstica, sientes que te mantiene prisionero o quizás prisionera en vosotros mismos. Es una frustración. Bueno, pues este mensaje os viene a decir un poco que es como os encontráis en estos momentos, o así os dicen los animales de poder que os encontráis. Entonces, digamos, como si estuvieseis dentro de, nunca mejor dicho, de un huevo a punto de eclosionar, o digamos, como os sentís, como si estuvierais a punto de explotar ya. En la antigua China, como bien dice aquí, en la antigua China era conocido como el mensajero, sobre todo. Puede ser que también es un mensaje que os mandan de que os sentís que necesitéis libertad, desconectar de alguna cosa, rodearos de naturaleza. A veces sentís que todos los actos que hacéis parecen estúpidos o quizás parecen estúpidos para las personas que tenéis en vuestro entorno, o al menos eso piensan ellos o ellas que no actuáis como deberíais de hacerlo. O a vosotros os gustaría hacerlo de otra manera, pero os veis también condicionados en todo momento. Y eso nos deja entrar en contacto con el día a día, con la vida doméstica o a veces también sentís que el estar también en la misma situación o estar donde otros quieren también, os encontráis como sumergidos en ese huevo también, que no nos dejan hacer lo que queréis, como si os sintierais prisioneros o prisioneras también, de ser vosotros mismos. Y digamos que eso os hace también sentir una gran frustración. O al menos eso es, como dicen en este momento los animales de poder, que os sentís así, de esta manera también. Gracias por este mensaje.